Muy buenos días, los saludos a su amigo Chuyín Aquí muy bien contento, mire, viendo mi rosal ¿Se acuerdan que lo podé? No tiene mucho tiempo que lo podé Y como siempre les he mencionado, ¿verdad? Más bien me han preguntado que en qué fecha es cuando yo lo tengo que podar Y yo les he mencionado que yo no tengo ninguna fecha específica Y también me han preguntado que si tiene que ver algo con la luna Les digo que no Yo nada más termino la floración Lo corto Y más bien no lo corto, sino que lo podo Y es todo Y miren nada más el rosalerío que tiene, mire Nada más, qué hermosura, mire Wow ¿Me vio? Y todavía tiene para dar más todavía Tiene mucho, ahorita ya le corté bastante yo Le corté bastante porque salió bien tupido Y todavía vienen muchísimas nuevas más, mire Miren nada más Miren también cómo está bien sanito ¿Ya vio? No tiene nada de plaga Todo está muy bien, muy sano Rosas tiene de a montón Y le siguen saliendo, está bien cargado Miren nada más Ustedes vieron cuando lo podé O sea, mire Miren nada más Y hasta se colgó esta pobre rama de tanto rosal que tiene Y me preguntan ¿Qué es lo que yo les pongo? Pues fíjense que Únicamente lo que le llevo a poner estos rosales Es únicamente cuando Ahí donde está el tronco de la tía Ahí, ahí abajo Dejen señalar el tronco Ahí, yo la sembré, fíjense Bien fácil Cuando yo sembré estos rosales Yo los sembré con el propósito De que por si algún día me iba a ir De ahí mismo a pronto en la casa Yo lo planté junto con un bote Con todo el bote completo Así como está este bote, fíjense Así como está ese bote Yo los planté Yo planté El rosal junto con el bote Nada más le hice Unos agujeros más grandes Para que la raíz pudiera salir Entonces ese mismo bote Fíjense Aquí está Para que lo vean Ese mismo bote Lo que me sirve a mí Es para que yo le eche la tierra allí Digo La tierra le eche el agua Ahí le echo el agua Entonces como si fuera Un contenedor Donde va a retener Va a retener el agua ahí Y esa misma Esa se va directamente No la pierde Se va directamente a la raíz Y no se pierde Al regarse alrededor de la tierra Mire, este es otro rosal El otro rosal Mire, como está re bonito Mire Estos son de estas rosas Ahorita les voy a enseñar Mire nada más Qué hermosura Mire ¿Vio? Y este va a estar igual De tupido Como el otro Bastante rosal Que viene Mire Mire Y aquí Este Este Lo que tiene Son como estas cositas Aquí Esta ya nada más Yo nada más lo que hago Es Le pongo la mano así Y lo levanto Y después Como ya vi que tiene Estas cositas Lo que voy a hacer Voy a venir al ratito Y le voy a poner Este Le voy a rociar Agua con jabón Y carbonato Eso es lo único Que yo le pongo No les pongo otra cosa Más que eso Para que esta 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 pequeña plaguita Se la vaya ahí Porque se Casi por lo regular Esta plaga Agarra cuando están Los retoños de las flores Mire 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 Pero esto se le va a ir Eso no hay ningún problema Yo no tengo miedo A la plaga esta Mire Es una hermosura De rosal Entonces Ya vio Cuando usted tenga Un rosal grande Y quiera que de De esta cantidad De flores Pues lo único Que tiene que hacer es Lo que yo le doy A mis plantas Le doy cariño El cuidado Su corte de pelo Bueno Su poda Yo le doy corte Para que estas Puedan tener Floración Y luzcan hermosas Como lo están luciendo Ahorita Mire nada más Ahorita que dije Corte de pelo Me acordé De De un chiste Llega Llega un señor A la Con el doctor Y le dice Doctor Fíjese que Este Estoy perdiendo el pelo Me puede dar Algo para Para poder Detener el pelo Claro que si Y agarra Y Le trae una caja Y eso para que es Y dice Para que retenga el pelo Y no se le caiga Bueno Disculpen a todos Los que Están perdiendo el cabello Yo se que no es Nada bonito Verdad El perder el cabello Pero Esa es la La Con la que le salió Este doctor Le dio una caja Para que No pierda el cabello Bueno Los saludos Amigos Y recuerde Que le da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio A fin No pierda Noe No Gracias.